Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones Productos Música Entrevistas Y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Con la conducción de Francisco Tossi Y la producción general de Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales Puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccibaires.com.ar Asociese y los esperamos Asociese los esperamos De la Cámara de Comercio Italiana en la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Le damos la bienvenida a este nuevo programa número 252, sexto año de transmisión Este programa será conducido por el doctor Francisco Tossi Que como ustedes saben es un literato y economista Hola Francisco ¿Cómo estás Arturo? Muy bien Una jornada intensa Tuvimos hoy De muchas actividades El programa de hoy es realmente variado, internacional Como está ocurriendo últimamente Así es Claro, tendremos primero a Marco Zava Que es, ¿puedo llamar el rey del búfalo? No Sí, sí Es importantísimo Claro, es un ingeniero agrónomo Porque también necesaria una administración Allá de Corrientes Que nos va a escuchar en el programa Y que la verdad que, bueno, es una historia familiar maravillosa Y una actividad realmente que vale la pena escucharla con atención Y luego tendremos a Franco Sacchetti Directamente desde Santiago de Chile Que tiene varios locales gastronómicos Pero uno de a Franco Es justamente en la Asociación Humanitaria Que es una de las primeras asociaciones italianas Que se fundaron en Chile Principalmente, perdón Particularmente en Santiago de Chile Que es una gremial de ayuda mutua Y eso le ha dado, ha puesto realmente en valor el edificio Arturo, creo que tenemos que hacer una visita Ahí a Santiago de Chile Que ya tenemos varios amigos Dispongámosla rápidamente sin ningún problema Perfecto, sin más trámites Exactamente Magnífico, magnífico Este, lo hablamos con Ludmila O lo que decida es Bueno, no sé si lo autorizan Ludmila No creo, bueno Los padres tienen que autorizar Bueno, tenemos ahí un plan Entonces en marcha Y luego tendremos la palabra de Martín Uriachi Que es nuestro ex director de ANSA Latina Realmente una persona de gran experiencia En gran conocimiento de la política internacional Especialmente italiana Y también tenemos la palabra de Claudio Farábola Director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiano En la Argentina Que está de emisión en Italia Así que un programa bien movidito Aclaramos que hablamos de política italiana No argentina Un programa bien movidito Adelante, sí, vamos a comenzar ¿Qué te parece? ¿Querés alguna noticia? Bueno, noticias tengo varias Y te diría que Una de las noticias más importantes Es que la inflación está cediendo En Italia y en Europa Sí, es verdad A pesar que está llevando Ceder la inflación Está llevando lamentablemente A un proceso recesivo Cosa que no está ocurriendo en Estados Unidos Donde está parando la inflación Pero la economía todavía Se está moviendo en forma relativamente saludable Y sobre todo con un casi pleno empleo Es interesante ver esto Como el alza de las tasas Del 5,5% Tanto en Europa Como el Banco Central Europeo Como en Estados Unidos Está llevando a dos resultados Tan diferentes Prácticamente opuestos Lo cual evidentemente habla De la gran competitividad De la economía norteamericana Frente por lo menos A la economía de la Unión Europea Ese es un tema Que me parece hay que tener en cuenta La economía norteamericana Parecía dar demostraciones De debilidad De hecho El euro llegó a estar Un euro Un dólar 10 Hasta un dólar 10,5 10,05 Hoy está Un dólar 0,69 Es decir Hubo una Revaluación del dólar En los últimos 30 días Eso también Está marcando Bueno que La economía norteamericana A pesar de tantos Comentarios Agoreros Está bastante más Robusta De lo que parece Eso es Arturo El comentario económico del día Bien perfecto Vos sabés que se dan cosas Muy extrañas Por ejemplo Que las entradas de cine Que se vendieron en Buenos Aires En mayo Fue la mayor en 26 años Una cosa extraña ¿Verdad? O por ejemplo Los libros en papel En el mundo Han batido El récord De cantidad de libros De papel Bueno esto que vos decís De los libros Es muy interesante Porque la mayoría Yo por lo menos Que más o menos Tengo algunas conversaciones Con escritores Y el mundo editorial Por supuesto que ha habido Una gran caída De la venta de libros En papel Pero se ha detenido En los últimos 4 o 5 años Y se mantiene estable Si mira Pero se dan cosas raras Por ejemplo También se venden Digamos Los discos de pasta Y han superado A los CD Una cosa tremendamente Digamos que Impensada Tanto es así Que se están abriendo negocios En Estados Unidos Para la venta De discos en pasta Es decir Son novedades Que van ocurriendo En el mundo Bueno Cómo se van modificando Pero vamos a hablar De algo dulce ¿Qué te parece? Me parece bien Es bueno Para la hora Aparte Bueno En Córdoba Se llevó a cabo Digamos La competencia De la copa de oro De helado Bueno Digamos que Bueno Una cantidad de representantes De todo el mundo Pero ganó Gerardo Pozo Un heladero San Juanino Ganó la copa Esta La Granone De Italia En un sorbete De chocolate especial Porque ya Se me hace agua La boca Bueno Chocolate con Malbec De cualquier manera Van a competir Por la copa de oro De helado Para el mes De noviembre Próximo Digamos que Esta competencia Es como si fuera El Oscar Realmente Muy importante Bueno Otra cosita Digamos Dentro de este tema Tenemos que lamentar La pérdida De un gran italiano Enrico Bertini El inmigrante Que dejó Una huella Como fabricante De maquinaria Nació en 1936 Y a los 87 años Falleció el domingo pasado Era un inmigrante italiano De Roca Malatina De la región De Emilia Romagna Que en Rosario Fundó la fábrica De sembradoras Llamada Enrique Bertini Bueno Fue una gran pérdida Porque es un hombre Que fue la base De la industria Digamos Agrícola De maquinaria Agrícola Y fue un hombre Muy muy importante Que ha creado Una cantidad De industrias Y ha ayudado a otros Pero dejó un testimonio Muy importante Dejó un testimonio Muy importante De trabajo Y de esfuerzo Tenemos en el aire Al ingeniero Marco Zava ¿Cómo está ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas tardes Francisco ¿Cómo está usted? Ingeniero Yo lo iba a llamar Pero No es una falta de respeto Ni nada Al rey del búfalo Porque me mandó tanta información Sobre los búfalos Que yo realmente Me quedé como Como desbordado Una de las cosas Que me llama Lo voy a comentar Porque después ya lo dejo Hablar a usted Por supuesto Pero Me llama la atención Inclusive Que haya búfalos Cuyas genéticas Vienen directamente Desde Italia ¿No? Uno piensa En el búfalo Piensa en las llanuras Norteamericanas Con los Cazadores Y eso Pero no No se le ocurre Que venga desde Italia Pero Cuéntenos Usted ingeniero Primero Su origen italiano Que también Esa es una historia Maravillosa Bueno Tengo sangre italiana Por los cuatro costados ¿No? Empecemos por Por la parte paterna Soy primera generación Papá Es nacido Era nacido En Oderso Es una ciudad Que está A una hora y media En la iglesia En el Bento Donde Mi abuelo Arcángelo Tenía bastante campo Con un casco Muy lindo De esos De dos pisos Así como es allá Y yo Alcanzar a conocer Con mis hijos Este Y Y un Un palacio Digamos Un palacio lindo En Oderso Este Todo lo había hecho Arcángelo Trabajando Como Constructor De ferrocarriles Para compañías inglesas Pero en África En África Toda la costa oriental De África Desde Mombasa Hasta Y cuando termina Se enfermó De malaria Y ya había Terminado Uno de los contratos Y Le aconsejaron Retirarse Porque si se llegaba A enfermar de nuevo Corría mucho riesgo Pero ya tenía Un patrimonio Muy importante Y fue A Italia Compró Todo lo que Acabo de decir Este Y mi padre Se recibió Tenían un departamento En Venecia Para estudiar En la universidad Se recibió En la universidad Cafoscari Cada Foscari Se llegaba A la universidad Venecia Usted Usted se va a reír Marco Pero yo cuando Hice el doctorado En economía En Pavia Hice una presentación En uno de los congresos Que había Justamente En un seminario En la universidad Cafoscari Así que La conozco Perfectamente Si es una maravilla Eso Que bien Y bueno Este Se doctoró en economía Y Se fue a Francia A trabajar A una A un banco multinacional Que era Banca Francesa Italiana Para la América del Sur Y a París Y de ahí En el año 34 El primero de enero Llegó a Buenos Aires Para Digamos Para entrar En la organización En América del Sur Y en 10 años Terminó siendo 10, 15 años Terminó siendo Lo que se dice ahora CEO Para Argentina Paraguay O sea que Este Trabajó Digamos Trabajó muy bien Y Digamos que Arcángelo Cuando llegó a Italia Después del trabajo En África Se casa Con la hija De un amigo De él Mateo Dalmás Que era Empresario Maderero Y Hotelero Y bueno Se cruzó Una hija Quien es mi hija Bueno se casó Con ella Y la verdad Era más Este Menor que él Porque mi abuelo Era de 1860 Y Y tuvieron 6 hijos El primero fue papá Que nació en el año 1903 Bueno Y después Este Volviendo A Buenos Aires La conoce Adriana San Martino Que es la otra parte Digamos Mi madre Adriana San Martino Es San Martino Beliconia O sea Los Beliconia Vienen de Friuli Venecia Julia Bueno eran Vecinos Dentro de todo De la región Si Exacto Este Marguerita Mi abuela Nació en En Gorizia Y después Este A los dos años Eh Eh Mi que Beliconia Eh Se tuvo que ir a Italia Era con él El ejército Astrohunga Y colaboró con Patriotas italianos Algo así Y bueno Se vinieron a Buenos Aires Y él Hizo una quinta De flores De rosas Y fundó La rosa negra La cadena De florería La La Oquidia Y era Especialista En la rosa negra Lo llamaban Por todos lados En el mundo Para dar caras En esa época Estoy hablando En 1920 Compró mucho campo De Neuquén Y eso Después Se perdió Quedó solamente Un campo Que está Superocupado Por la gente Que ya imaginamos ¿No? En la Patagonia Ya lo imaginamos Sí Sí Ya lo imaginamos Bueno Y Y hay Digamos Este Marguerita se casa Con Rafael San Martino Rafael San Martino Es Digamos El padre Y la madre Aquile Y Angela Vinieron a los 23 años De Añone Que es la región de Molide Extremo norte En la frontera Con En los Aperinos En la frontera Con Con Abruzzi Pegadito Abruzzi Sobre Los Aperinos Eran Ofebres de oro Los dos 23 años Vinieron A los 6 meses Nació Rafael Quiero decir Rafael San Martino Y Hicieron Una joyería Muy importante En Callao El 202 cuadro Del Congreso Cuando yo Con 10 años Alcancé a ver El cartel Con letras de bronce De un metro de alto Claro Que abarcaba Todo el ancho del negocio Que decía San Martino No era de ellos Pero Todavía estaba el nombre Y El clásico Inmigrante Que los 6 hijos Se doctoraban Se formaban Como profesionales Y el mayor Rafael Fue un gran Constructor y arquitecto En Buenos Aires Hizo como 50 edificios Y Era la competencia De Alejandro Bustillo Bustillo Hotel Para toda la familia Comodísimo Que lo disfrutamos Muchos años Y Mi madre Era una retratista De toda la sociedad Porque era muy conocida Pintora Escultora Etcétera Y después Cuando tuvo los hijos Digamos Como que bajó Algunos cambios Y Bueno Fue una cosa Muy muy linda Porque Mi padre Tenía que ir a Europa A la Casa Matriz En París Y entonces Viajábamos cada tanto Al principio de embarco Después en avión Los primeros aviones Que iban de natal A la isla del Sal De la isla de Cabo Verde Porque no tenía más No tenía la autonomía Claro Y bueno En el año 56 Cuando yo tenía 9 o 10 años Cuando entro a la casa De mi abuela Me dijo Usted para hablar conmigo Habla en castellano A los dos meses Volvieron papá y mamá Y ya me había olvidado En castellano O sea que yo Parlo de italiano Cuando se fose Una persona Nativa Dicamos Y así Una mentalidad Muy abierta Porque En los años 50 Era poco común Eso de que tengan Interés por los idiomas Y bueno Nos hicieron Aprender varios idiomas En otro viaje Nos dejamos Pupilos en Inglaterra Con una forma Un enfoque Totalmente Digamos Avanzado Para esa época ¿No es cierto? Y en el 56 Papá ya pensaba Volver No voy a entrar En detalles De qué es lo que Vio como proyección En el país Pero tenía Mucha información En esa época No había internet No había nada Había muy poca gente Bien informada Pero había cabeza Para pensar Claro Sí, sí Y bueno Estaba mezclando Una casa Ahí en el Canal Grande De Venecia Y se murió Repentidamente Por el corazón Y bueno Ahí fue que Mi madre Decidió Tenía intereses Acá en Argentina Nos sacó De la escuela Cristóforo Colombo Que el papá era Uno de los fundadores Y Decidió Argentinizarnos Yo Yo personalmente Fui a A la escuela Argentina Fue un cambio Bastante Bastante fuerte Pero era necesario Pero no Entonces bueno Te pusiste Estudiaste Estudiaste Ingeniería Agronomía Licenciado En Administración Contame Cómo llegaron Los búfalos Cómo llegaron Los búfalos Bueno Y En mi segundo Trabajo Mi primer trabajo Fue en Formosa En Formosa Exactamente Formosa Chaco Y Bueno Era una empresa De Estados Unidos Que tenía cuatro Estancias muy grandes Y me fueron a buscar Mirá Marco Que yo tengo Yo tengo información De tu historia Porque hoy estuve Con Alberto Lidero Que te manda saludos Ah no me digas Ah tengo información De tu historia También él se recibió En la escuela Argentina Exactamente Están en el chat Así que Y estamos en un grupo Exactamente Por eso te digo Que te vengo siguiendo No te creas Acá La producción De la radio Es integral Qué bueno Qué bueno Un abrazo Para Alberto Bueno Y entonces Deseo argentinizarnos Y después Teníamos una infraestructura En el Petit Hotel Muy interesante Y bueno Entre El colegio La facultad Y los amigos Y todos Nos integramos A la sociedad porteña 100% Y perdí contacto Con la colectividad Lamentablemente Estoy Con mi hermana Irene Estamos tratando De volver a engancharnos Lo que sí Comparto El médico Con Con el embajador italiano Tenemos el mismo médico El mismo médico Exactamente Así me has dicho Bueno la cuestión es que Digamos Esa es un poco La historia Soy tercera generación Por parte de madre Mitad friulano Mitad friulano Mitad Molizano Que Como dicen Yo he ido por los búfalos Busca Italia Claro Bueno pero quiero que me hable De los búfalos también Porque es un tema ese Que la gente no se espera Tenía una prima Tenía una prima hermana Que tiene una Tengo una prima hermana Que vive Tengo seis primos hermanos Que vive en Padova Y me dijo Menos mal Que tú Estás Labor Con Con Búfale Estudio Búfale Porque Si tú Si tú Labor Con 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 Canguri Debe andar en Australia A punto Bueno pero contame Contame que tiene de bueno El búfalo En el clima subtropical Se adapta Primero quiero aclarar Que Italia es el país Más importante de búfalos En Europa Europa entera Europa entera Tiene 700.000 búfalos Y 500.000 están en Italia O más Y acá cuánto hay en la Argentina Marco Y este En Argentina Estamos en 250.000 cabezas El continente americano Nosotros formamos parte De la Federación Mundial Pero también De la Federación Americana Que son 14 países Y El continente americano Es el continente Que más crece En población En los últimos 20 años Pero bueno Le falta mucho todavía Este En Argentina En el año 76 Cuando empezamos Con Enrique Benzich En la estancia Santa Rosa En la esquina Azulco de Corrientes Esquina Corrientes Sería El sur Oeste Corrientes Contra el Paraná En el país Había No más de 3.000 cabezas Y Empezó A crecer En forma vegetativa Y con la ayuda De algunas importaciones Importantes Que se hicieron Entre los 80 De los 90 y pico De animales De excelente calidad Estoy hablando De la raza mediterránea Que se trajo De Italia Y también De Brasil Y la raza murra Que tiene origen Hindú Que se trajo De Brasil Y bueno Poco a poco Fue avanzando Hoy Hoy está En 11 provincias El 70% Está En lo que se llama El NEA Noreste argentino Especialmente En la zona Del subtópico húmedo Es decir Formosa Centro y Este Formosa Centro y Este Del Chaco Misiones Entera Toda Corrientes Y Entre Ríos También Centro Norte Y el Centro Norte Centro y Norte De Santa Fe Pero ya está En Córdoba Ya está En Santiago del Estero Está creciendo Mucho ahí El lugar que más Crece en este momento Es el Chaco ¿Y cuál es la ventaja La ventaja Del ganado Digamos Del búfalo Respecto al ganado Vacuno Bueno Se va para El clima Temprado Sí Y sobre todo Si hay producción Lechera Uno está cerca De los centros De consumo Pero Si uno se va Al norte Con campos De calidad Regular Mucho Campo natural Con campos De pastos Fibrosos El búfalo Tiene una Fisiología nutricional Completamente diferente A la del vacuno Eso permite Para no Digamos Profundizar demasiado La fisiología Del aparato Infectivo Permite En el rumen En la boca En varias partes Quebrar la fibra cruda Desmenuzarla Degradarla Químicamente Y liberar Las proteínas Que para el vacuno No se pueden aprovechar Que en la facultad Te dicen Nitrógeno No proteico Y es nitrógeno Proteico Lo que pasa Que hace falta Un aparato digestivo Como el del búfalo ¿Cuál es el resultado? Que en campos Que valen Diez a cinco Veces menos La hectárea Que la pampa húmeda Son campos Que originalmente Son una cría De poca producción Del cincuenta A sesenta Por ciento De aparición En vacunos Se transforma En un campo Eficiente De cría Recría Y envernada Y entrando en números Es un veinte por ciento Más de aparición Estamos hablando De setenta y cinco Treinta y cinco Noventa por ciento De aparición Todos los años Y por otro lado Una ganancia De peso Por la misma razón Por la eficiencia De conversión Que tienen Los pastos ordinarios Pastos ordinarios Plantas lacustres Entran los esteros Ramonean los montes Cualquier tipo De pasto Les resulta útil O sea que Lo que podemos decir Es que Es una Un animal Que Puede Engordar bien En campos Que no son tan buenos Por lo tanto Donde hay pastizales Esteros Montes Sí, exacto Es un Es un Un animal Que tiene la posibilidad De generar Mucha más cría Que el vacuno Por su longevidad Puede entrar Hasta 16 Y 20 En cuanto En cuanto a producción De carne La ganancia De peso diaria Es un 60% mayor Entonces se termina Se faena Con un año y medio Menos de edad El animal joven Con una excelente Terneza Y la cantidad De terneros Es el doble Porque es longevo En vez de dar 6, 8 terneros Va a 16, 18 terneros Entonces son números Y el resultado Es que le duplica La rentabilidad Al establecimiento En el norte argentino Y además El norte argentino Tradicionalmente Exporta terneros Al sur E importa Camiones frigoríficos Con las reces El norte argentino Se puede autoabastecer Con el búfalo Y hay campos Y enormes Que están esperando Para producir En forma eficiente La posibilidad De crecimiento No tiene el techo Para crecer Es impresionante Marco Y esta producción Bubalina Como se llama Nosotros la estamos Consumiendo En las carnicerías Como si fuera Vacuno O hay nichos Porque yo no leí En ningún lado Carnicería de búfalo No Es que hay dos mercados Uno es el mercado Masivo El commodity Y desde hace más De digamos Casi 50 años Van a ser 45 años Que Hasta en Buenos Aires En toda la ciudad De toda la Argentina Se está comiendo Carne de búfalo Sin saber que es Carne de búfalo Como Entra como vacuno El novillito El mamón búfalo De 270 kilos 300 kilos O el novillito De 16, 17 meses Con 380 420 kilos También 24 meses Este Se vende En las carnicerías En el mercado Masivo Se vende como Carne de ternera Para que uno Tenga una idea Ahora Están surgiendo Cada vez más nichos Y cada vez más gente Que se larga A venderlo Ya con tecnología Envasada Con el packaging Al vacío Con nombre y apellido Yo le voy a dar Un caso concreto En la ciudad Apóstoles Misiones La empresa Que elabora La yerba Rosamonte Es una gran Creadora de búfalos Tiene Un frigorífico Y cuatro supermercados Y No le alcanza Con la producción Que tiene Para abastecer El mercado Con nombre Y apellido Marco Como para cerrar Un caso puntual Si Yo Me está Me está Empujando el tiempo Y quiero Compartir con usted Algo que usted Me explicó Yo lo anoté Muy obediente Pero quiero que se lo explique Un poco a la audiencia Usted me dice Que por su mayor Inteligencia Y sensibilidad Mayores a los Del yeguarizo Y por su mayor Peso Y más fuerza Es mayor Su necesidad Es mejor Digamos Su necesidad De estar contenido Y manejado Por el ser humano ¿Es verdad eso O es propaganda? Es verdad Necesita Más contacto Con el humano Por ejemplo En los rodeos Lecheros Y el rotativo Intensivo No hay problema Porque se ve Todos los días Con el humano Pero cuando hay Rodeo de cría Una vez por semana Hay que hacer Rodeo parado En el potrero Y además Acostumbrarnos A trabajar En el corral Y el búfalo Percibe Cuando el hombre Gusta el búfalo Y tiene buena onda O sea Es sensible Aunque parezca mentira Necesita esa contención Para no decir afecto Bueno No sigamos No sigamos Porque tal vez En la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Cuyo programa Estamos ahora Nosotros transitando Que se llama Italianos y sus negocios Por ahí Le viene la tentación De poner un búfalo De conductor Podría ser eso Hay que hacerle el novio Puede ser eso Puede ser Sí Sí Este Marco Te agradecemos Agradecemos muchísimo El contacto La verdad que Vos sos una Enciclopedia bubalina Así que Esperemos Vas a estar en la En la rural Dentro de un mes Sí Sí Seguramente Voy a ir de cruce Más de una vez Sí Así que Te vamos Te vamos a ver ahí Te vamos a ver ahí Así vamos Por ahí Hacerte un reportaje Y podemos mostrar Directamente Algunos ejemplares ¿Qué te parece? Con gusto Sí, cómo no Y yo Le cuento Un secreto Tener pasión Por algo Es muy importante Te deja Al fuego Vivo En cualquier Tantía de años Bueno Eso es Una gran verdad Y algo que También distingue A la italianidad Muchísimas Gracias Ingeniero Marco Zava Gracias a ustedes Gracias a vos Este Gracias por la oportunidad De poder hablar Nos vemos dentro de poco Entonces en la rural Bueno Hasta pronto Un abrazo grande Gracias Vamos al corte Por favor Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Amerian & Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y cinco estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año No válido para fines de semana largos Amerian & Merit Hoteles Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Bueno, estamos de vuelta Tenemos acá a Luzmila que nos va a contar quién son las emisoras amigas Bueno, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos los jueves a las 19 por Ecomedios AM1220 Pueden hacerlo, por ejemplo, si están en Mar del Plata a través de Radio Brisa los viernes a las 21 horas Que a su vez tiene retransmisión en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3 Si están en Corrientes pueden hacerlo a través de Radio Sudamericana los viernes a las 22 horas a través de FM 100.3 Los lunes a las 20 en Radio La Luna en zona norte de la provincia de Buenos Aires en AM1140 Y los lunes también, pero en Tandil a las 21 horas por AM1140 y por FM Galáctica 97.1 Los martes pueden hacerlo a través de Radio Amplitud a las 19 horas en AM660 en la ciudad de Buenos Aires En zona oeste, zona sur y norte de la provincia de Buenos Aires Muy bien, vos sabés que hay una noticia que quiero darte ¿Están en el aire? No, todavía falta otra persona, todavía no Sabés que la Unión Europea pone en marcha nuevas sanciones, penalidades Para las empresas locales y extranjeras que no respeten el medio ambiente y los derechos humanos Y resulta que nosotros estamos eligiendo, o por lo menos la Argentina, el apoyo a los países árabes En vez de apoyar desde Argentina a Roma 2030 para la exposición O sea, atención, que estamos hablando de empresas locales y extranjeras Así que tendremos que pensar que va a hacer Argentina apoyando a Roma 2030 Que la gran exposición, la gran exposición mundial se repite cada 5 años Bueno, también tenemos una noticia muy extraña ¿Vos sabés que se hundió en Italia un barco lleno de espías? En una zona turista En el Lago Maggiore En el Lago Maggiore, 4 muertos y 21 espías, el caso que intriga a Italia ¿Qué hacían ahí dentro del barco? No se sabe, pero bueno, había espías de todo el mundo En el municipio de Varese, nada menos Exactamente, bueno, ahí estaban los muchachos y se hundió, bueno, 4 murieron y realmente sigue la intriga Creo que tenemos ya... Estamos en contacto con Franco Zacchetti, justamente de un desarrollo gastronómico Que se llama Da Franco, directamente de Santiago de Chile Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola, buenas tardes Muy bien, muy bien, muchas gracias ¿Ustedes cómo están? Estamos muy bien y estamos muy interesados en escuchar, bueno, tu historia de origen italiano Y la actividad que con tanto provecho está realizando Perfecto De Berluno o Valparaíso, tenemos que escuchar Vamos a escuchar De Berluno, efectivamente Mi nono, Víctor Hugo Zacchetti Colla Un hombre que escapó de los horrores de la Primera Guerra Mundial En busca de un futuro seguro y pacífico Él efectivamente nació en Berluno, en Italia Vivió los peores tiempos, tiempos difíciles, caóticos de la guerra que asoló Italia Convencido él de que la guerra no le ofrecía ninguna perspectiva de paz ni propiedad acá Tomó la decisión de abandonar Berluno, acompañado de sus cuatro hermanos En busca de un nuevo hogar con la esperanza de poder encontrar acá en Sudamérica Ni siquiera sabía él que iba a venir a Chile Seguridad y estabilidad Se embarcó en un barco, valga la redundancia En un viaje con mucha incertidumbre, él nos contaba Y después de atravesar desafíos, dificultades Llegó a Chile, más específicamente él llegó al Paraíso Y ahí encontró refugio y la oportunidad de poder trabajar y comenzar una vida lejos de la guerra Y de las consecuencias devastadoras que dejó la guerra ¿Y en Valparaíso qué hacía, Franco? Él siempre llevó consigo los recuerdos y las tradiciones de su pueblo, de Berluno Y yo creo que el valor y la resistencia que él aprendió en su pueblo Lo ayudaron a enfrentar desafíos que se le fueron presentando cuando él llegó al Paraíso Él se estableció y buscó formas de poder reconstruir su vida Él era emprendedor y decidió utilizar sus habilidades que tenía en el campo del comercio Y así fue como comenzó él con una cristalería y menaje Que le permitió poner en práctica su experiencia y brindar productos de calidad a la comunidad local Que había ahí Y a medida que el negocio fue creciendo, Minono se convirtió en un miembro como respetado por la comunidad italiana de Valparaíso Y su negocio se fue ganando la reputación y confianza Lejos de su querido Luno, él siempre llevaba el orgullo de sus raíces italianas a todos lados Y honraba la memoria de su tierra natal cada vez que él podía ¿Y qué pasó después, Franco? Hola Bueno ¿Cómo llegó a vos? ¿Cómo llegaste vos? Ah, perfecto Bueno, nosotros, Da Franco, que efectivamente es el restaurante que nosotros tenemos hoy día funcionando Se encuentra en muchos países de Sudamérica existen las famosas Casa Italia Claro ¿Ya? Esto es un club que se llama Società Humanitaria y Mutuo Socorso Italia Chile Reunite Más conocido como La Humanitaria Que es la segunda institución italiana más antigua fundada en Chile Y la primera en Santiago En fondo, la gran mayoría de las instituciones italianas que nacen después en Santiago Esto se crea en 1880 Nacen desde ese club ¿Ya? Este club lo ayudaba cuando venía un italiano Le decían Oiga, ¿y usted a qué se dedicaba en Italia? Entonces le decían, no, yo trabajaba en una zapatería Perfecto Claro Vaya a la calle Estado 46 a conversar con el señor Pellegrini Y el señor Pellegrini lo posicionaba y lo ayudaba en trabajo Pero, además, y por eso era el nombre La Humanitaria ¿Ya? Y lo otro, lo más lindo que tenía era que era un lugar que buscaba reunir Buscaba reunir a todos los italianos Este club, bueno, nosotros acá el 2018 tuvimos el tema del estallido Esto está muy cerca al centro de Santiago Tuvimos acá un estallido social Donde fue un golpe muy duro para esta zona comercial ¿Ya? Y nos ofrecieron En este club se juegan bochas Se juegan varios, varios escopones Se juega biliardo, bochete Y me ofrecen, en el fondo Hacerme cargo de De la concesión de este club, en el fondo Sí Nosotros Somos dos socios Yo me llamo Franco Saquetti Mi socio se llama Sebastián Y compartimos una pasión por la cocina italiana Y por las recetas transmitidas principalmente Vos ya estabas en el tema gastronomía, ¿no? Sí, efectivamente Nosotros partimos el 2017 Con negocios gastronómicos de diferentes tipos Take away, pizzería Pero otro tipo de negocio Muy distinto a lo que es Da Franco ¿Correcto? Porque Da Franco, ¿qué diferencia tiene? Contanos, contanos la diferencia que tiene Da Franco Mire, Da Franco Como bien les estaba contando Está posicionado en este club Que es la humanitaria Entonces Es una casona que Si bien No es patrimonio Principalmente acá Las casonas o las propiedades Que son patrimonios Son del Estado Pero esta se encuentra En un Estado Que se llama Conservación Histórica Por lo tanto Todo lo que está a la vista De la casa Solo se puede Restaurar Y lo que no está a la vista Uno lo puede modificar En esta casona Se hicieron grandes modificaciones En cuanto a terraza A proceso A cocina ¿Y todo ese dinero lo invirtieron ustedes? Sí Sí Sí, lo invertimos nosotros Claro Fue una apuesta para nosotros Pero como te digo Para nosotros Y en general Para cualquiera de los comensales Que van hoy día Es algo mucho más grande Que ir a un restaurante A comer comida italiana Es una experiencia Uno se sorprende Con las cosas que uno ve Con la experiencia O sea, desde el momento Que te dicen ¿Dónde está el baño? Y tú le dices Cuando llegue a una Vespa A mano izquierda Ahí están los baños Después tenemos Un emporio de productos italianos También adentro Que vendemos Ah, también venden Venden productos italianos Como si fuera Italy Italy Efectivamente Vendemos ahí De todo un poco Parmigiano rellano Pecorino romano Granapagano Los funghi porcini Tenemos variedades De distintas pastas Los chutz Los salames Los salames cachatores Tenemos de todo Un poquitito No es un supermercado Obviamente Un pequeño emporio Pero acerca más aún La comunidad italiana A la gente Franco Le paso el micrófono A Arturo Curato La que tiene una pregunta Hola Franco Buenas noches Perfecto Hola Arturo Buenas noches Tenés que pasar La dirección De ustedes Porque ahí tenemos La familia Danioni De ahí en Chile Santiago Que son muy exigentes Con la comida italiana Así que van a ir a calificarte Y nos van a decir después Cuál es el número De calificación Así que danos la dirección Ningún Ningún problema La dirección es Avenida Vicuña Maquina 83 Comuna de Santiago Bien Tenemos estacionamiento Tenemos estacionamiento Adentro Que Dada la zona Es un plus Bien importante Perfecto Entonces vamos a pasar A los Danioni Que van a ir a degustar Tu comida Y después vamos a ir nosotros En cualquier momento Sí señor Sí señor Tenemos para comer Helados también De italianos Y demás ahí en Santiago Claro Y pizza Claro Bueno y Franco ¿Cuál es el plato Que más se vende? Bueno El plato que más se vende Va un poco cambiando En la estación Ahora Ahora por ejemplo Que estamos en otoño Estamos en invierno Ahora estamos vendiendo Los souco con polenta El ragú con polenta También sale mucho Tenemos pastas con ostiones Y camarones Hay diferentes platos ahí Que van saliendo Los arancini Que son clásicos Del sur de Italia Arancini Claro Ah los arancini Muy buenos Sí Tenemos melanzane Ahí con Melanzane a la parmigiana Claro Oime Franco Y el chef es italiano ¿Dónde aprendió? Mira Básicamente nosotros Con nuestro socio Con Sebastián Compartimos una pasión Por la cocina italiana Y por las recetas Que nos dieron Nuestras nonas En el fondo Y decidimos Unirnos Y poder Compartir con el resto De la gente Una experiencia culinaria italiana Claro Mi familia Como les dije Viene de Berluno Mientras que la familia Sebastián Viene de un pueblo Muy cerquita Que está cerca Cerca de Suiza Allá de Cortina De Ampezzo Ah un pueblo turístico Muy importante Así es Y ambos crecimos Rodeados Finalmente De aromas Tentadores De platos Que lindo Preparados por Nuestras nonas Y nuestras mamás Estas mujeres Eran mujeres Apasionadas Sabias Que nos transmitieron De alguna manera Alguna receta Y que han sido Tesoradas En ambas familias Y ya con esta visión De que queríamos Planificar nuestro restaurante Italiano Y logramos tener Este espacio Que les digo Que es la humanitaria Decidimos ya Embarcarnos A recolectar Y perfeccionar Cada plato A trabajar duro Para recrear Sabores Utilizando ingredientes Frescos De alta calidad Muchos de los productos Vienen de Italia Y tal como nos enseñaron Nuestras nonas Y nuestras madres Las pastas caseras La salsa Fragante Los risottos cremosos Lo único que falta Es que pongas Una escuela de cocina Franco Y ya tenés Toda la cadena Vendés los productos Vendés la comida Bueno En cualquier momento Efectivamente Bueno Para allá ha ido Un poco El ambiente Que logramos Que logramos Tener en el local Es un ambiente Cálido Acogedor Que se ha convertido En un punto De encuestro Para las familias Para los amigos Para las parejas Y a medida Que hemos ido Creciendo Decidimos Honrarla Un poco más A nuestras madres Y a nuestras nonas Y hoy día estamos Efectivamente Clases Súper personalizadas O sea 12 alumnos Donde se les enseña A hacer pizza A las pastas frescas Cena de mariaje Y que está abierto Todos los días Este Franco O cierra algún día Abrimos Todos los días Abrimos De De lunes a sábado Es turno completo En el fondo Damos Ofrecemos almuerzo Y cena Y el domingo Es Almuerzo Bien Bueno Magnífico Franco Te agradecemos Muchísimo Ha sido Franco Sacchetti De Da Franco Directamente Desde Santiago De Chile Que tengas buena jornada Franco Te vamos a mandar A los dañoni Para ver Que califiquen Tu restaurante Perfecto Muchísimas gracias A ustedes La verdad Gracias a vos Un abrazo grande Gracias Creo que ahora Tenemos A Martino Rigacci Nuestro Gran amigo Y gran profesional Con una comunicación Adelante por favor La organización La organización De un evento Como una exposición Internacional Pone patas para arriba A la ciudad De elegida Para alcanzar luego Al término de las obras Y los trabajos Un renovado perfil Urbanístico Roma se prepara A afrontar Ese torbellino En vista de la expo En agenda Para el 2030 La capital italiana Ha presentado Su candidatura Tal cual hicieron También La ciudad Ucraniana De Odessa Buzano En Corea del Sur Y Riyadh Arabia Saudita El nombre De la ciudad Ganadora Se conocerá En noviembre Al término De una ceremonia En la sede Parisina Del Buró Internacional De las exposiciones A las votaciones Participarán Unos 170 Países Roma está Convencida Que puede ganar Y que el masterplan Del proyecto Presentado por El reconocido Arquitecto Carlo Ratti No tiene rivales En sus casi 3000 años de historia Roma ha sabido Reinventarse A los largos De los siglos Recordó El alcalde De la ciudad Roberto Gualtieri Durante una visita De hace unos meses A Buenos Aires Por otra parte La última expo Se llevó a cabo En un país árabe Dubái Y la próxima cita En agenda Para el 2025 Tendrá lugar En Osaka Japón Es por lo tanto Lógico Que el gran evento Del 2030 Se lleva a cabo En un contexto Europeo y mediterráneo Y en una ciudad Que desde siempre Ha sido una suerte De cruce cultural Entre tres continentes Roma sabe Roma sabe que tiene Todo en regla Para afrontar El desafío Pero al mismo tiempo No quiere organizar Cualquier expo Por el contrario El objetivo Es aprovechar la ocasión Para impulsar El concepto Y los principios Del desarrollo Del desarrollo sostenible Los expertos Han estimado Han estimado el número De los visitantes Que llegarán Para el evento En alrededor De 23 millones De personas Una cifra Descomunal Para una metrópolis Que no llega A los 3 millones De habitantes Un dato Que por otra parte Podría ser aterrador Pero que no asusta A los organizadores Y en el fondo Tampoco a los romanos Por el contrario Recibir multitudes Es algo Que está en el ADN De esta capital La fase De la pospandemia Que estamos viviendo Ha demostrado Que el modelo De crecimiento De las ciudades Ya ha sido superado Y que los cambios Están acelerando Cada vez más No es entonces Una casualidad Que el nombre Elegido por los Organizadores De la expo italiana Sea el siguiente Personas Y territorios Regeneración Inclusión E innovación En el 2050 Gran parte De la población mundial Estará viviendo En ciudades O en megalópolis La relación Población Urbe Se tensa Cada día más Lo que impone A su vez Un modelo De crecimiento Inclusivo Y circular Frente a esta situación Está claro Que los grandes Conglomerados Urbanos De hoy día Deben aprender A regenerarse Hace unos días La premia italiana Giorgia Meloni Subrayó Que la propuesta De Roma No se limita A los seis meses De la exposición Es un proyecto Pensado Para perdurar Los pabellones Quedarán a disposición De los estados Participantes Incluso después Del cierre Y luego Formarán parte De un polo Destinado A la investigación Científica La nuestra Será una muestra Verde No será una exposición Del cemento Aclara Una y otra vez Por otra parte El alcalde Gualtieri Hace unas semanas Un grupo de inspectores Del buro internacional De las exposiciones Visitó la ciudad Para verificar La marcha De los trabajos Hemos examinado El tema Del respeto De los derechos Humanos En las condiciones Laborales Vigentes En la construcción De las obras Advirtió El secretario General De la organización El griego Dimitri Kerkenses En el pasado Hubo eventos Que tuvieron Una mala publicidad Pero para la organización De esta expo Del 2030 Todos los gobiernos Deben tener en cuenta Este tema Añadió Tras recordar El éxito logrado Por Milán En ocasión De la expo Organizada En el 2015 En esa ciudad Y cuyo tema Central Fue la alimentación En el mundo Si miramos Un poco de números Las cifras Que se manejan Para el evento Son impresionantes Por ejemplo Se calculan 5.800 millones De euros En inversiones Se estima Por otro lado Que el valor económico Generado Superará Los 50.000 Millones de euros Cifra equivalente A casi el 4% Del PBI Italiano Se prevé Además La creación De unos 300.000 Puestos nuevos De trabajo Y el nacimiento De alrededor 11.000 Empresas Vinculadas Precisamente A las actividades Que generará El evento Solo nos queda Entonces Desear Una muy buena suerte A Roma Para un reto Muy difícil Pero que de todos modos Está a su alcance Bueno Realmente Un comentario Profundo Y acertado Por parte De nuestra periodista Martino Rigacci Como hablábamos Anteriormente Europa Se está mirando Los derechos humanos Y la conservación Creo que lo más importante Es mantener Esa línea Bueno Seguidamente Desde Italia Estará el Secretario General De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Director Ejecutivo El amigo Bueno Claudio Farábola Adelante con Claudio Buenas noches a todos Buenas noches Arturo Buenas noches Francisco Este Es mi primer llamado Distancia Desde Italia Estamos de misión Como se anticipó En los programas Anteriores El día de ayer Participamos A la mañana El primer seminario Organizado por el Observatorio PYME En colaboración Con la región Lombardía Y el Y la asociación Lazo Lombarda Que es como la Confindustria De la región De Lombardía Capital Milano Sobre el tema De la importancia De la educación Profesional Para los jóvenes Y para el desarrollo De las pequeñas Y medianas empresas La actividad fue muy Muy importante Se realizó directamente En el edificio De la región Es decir El Palazzo Pirelli Como se llama Hubo una muy buena Participación Muchas asociaciones Empresariales Una delegación Argentina Muy interesante Casi unas 15 personas Coordinada por Vicente Donato Que es el director Del Observatorio PYME Nosotros como cámara Asistimos Al seminario Para acompañar Y para ver Mostrar un poco Cuál era la importancia Para las empresas De la capacitación Se expresó También se comentó Y se explicitó También Cuál es la visión De las pequeñas Y medianas empresas Italianas Cuál es la relevancia De la escuela Profesional Del vínculo directo Que tiene que existir Entre las empresas Y los jóvenes Porque aparte El tema de la educación Obviamente como se dice Se habla El tema de la educación Dual El tema es Que la capacitación De los chicos De secundario Sea importante Sea eficiente Y sea una herramienta De empleo Para los mismos jóvenes Y ayude a las empresas A poder Tomar jóvenes Para que Perfeccionen Lo que aprendieron Teóricamente En la escuela Ese es un Creemos Un punto estratégico Muy importante Que bueno El observatorio Pino Y con su delegación De varias municipalidades Y de corrientes Misiones Etcétera Han podido En 15 días Han podido Empezar a visitar Centros de capacitación Asociaciones empresariales Etcétera Así que esta es la actividad De ayer Posteriormente Al seminario Tuvimos un encuentro Con el cónsul general Argentino Luis Niscóbulo Con lo cual Hicimos un poco El punto de la situación De las actividades De la Cámara de Comercio Para este 2023 Este último periodo Se subrayó De vuelta La misión Italiana La empresa italiana Setor Oil & Gas Que está prevista Para el mes De septiembre Del 6 Al 14 De septiembre Con Encuentro De negocio En Neuquén En colaboración Con el gobierno De Neuquén El centro Pyme De Neuquén El clúster Oil & Gas De Neuquén Y además La participación A la feria Argentina Oil & Gas 2024 Del 11 14 En Buenos Aires Donde tendremos Una segunda serie De encuentro De negocio Con empresas Pymes Argentina Del clúster Oil & Gas De Córdoba Entonces Al momento Hay ya Siete empresas Italianas Inscritas En la misión Cerramos Con el número De 10 Así que En estos últimos días Estamos a punto Ayer tuvimos reunión Con el consul general Con los Colegas y partners De la Cámara de Comercio De Milán Promos Italia Y con Aiche De la Asociación Italiana De Comercio Exterior Para cerrar La misión Y poder empezar En los últimos días De junio Toda la actividad De organización De encuentro De negocio Para las 10 Empresas Italianas Que viajarán Así que Esperamos Para el próximo Jueves Poder ser Más precisos Con los nombres De las empresas Que están viajando Y bueno Yo diría Que con esto El primer mensaje De misión Ha cerrado Mañana Estaremos encontrando A los amigos Del polo Tecnológico De Pordenone Y de la municipalidad De Montfalcone Con lo cual Hacemos un proyecto De desarrollo En colaboración Con la región Friuli Venecia Giulia Así que Iremos con otro Mensaje Para la próxima semana Las otras actividades Un gran saludo A todos ustedes Y a la próxima semana Bueno amigos Gracias por habernos Acompañado Hasta el momento Hemos tenido Dos llamados Internacionales Con muy buena información Bueno esperamos Nos sigan acompañando Mismo día En el mismo día Gracias La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado La categoría De socio digital Para que desde La distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail A ccivaires Arroba ccivaires.com.ar Asociese Los esperamos Veintiocho Treinta y cuatro Cincuenta y ocho Setenta y tres No importa Si tenés Dieciocho O setenta años Vos también Podés terminar La secundaria De forma virtual Y desde cualquier Lugar del país Con educación Hay futuro Conocés más En buenosaires.gov.ar Barra Terminala Secundaria Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que ahora Podés financiar tu proyecto Con un crédito online De hasta dos millones de pesos? Si, escuchaste bien Para vos que emprendés Sos profesional independiente Y querés impulsar tu proyecto Ahora podés acceder A un crédito De forma Cien por ciento Online Súper ágil Y con aprobación En cuarenta y ocho horas Entrá a garantizar.com.ar Y hace crecer tu negocio Desde donde estés Con garantizar digital Vos podés Aquí finaliza Italianos y sus negocios Nos reencontraremos En siete días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos y negocios De empresas Italo-Argentinas Promueve la Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola